Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Ya tenemos nuestro sistema de agua caliente con todos sus muebles La cocina, los dos lavabos, las dos regaderas y el calentador Al ir pasando el cursor por cada mueble Se va remarcando en la planta que estamos Vamos a crear el sistema de tuberías Ya tenemos el sistema llamado agua caliente Pero todavía no tenemos las tuberías Seleccionamos en el sistema de agua caliente Generar un proyecto Damos un clic En pendiente va a tener cero porque es agua a presión En buscar la vamos a subir un poquito Unos 10 centímetros Para que no vaya sobre la de agua fría Y podamos trabajar más fácilmente Ok Y se van generando líneas Del proyecto que se genera Revit En soluciones podemos buscar la que más nos venga Nos convenga Perdón Volví a picar Buscar Ok Es junto Próxima solución Aquí nos va presentando Las soluciones En la planta y en las vistas que están abiertas Vamos a añadirle Una placa base Para que conecte Cerca del calentador Por ahí Ya la instaló Con una tubería Aquí dice 150 milímetros Vamos a cambiarla Que salga del calentador Con 25 milímetros Después la podemos cambiar Todavía no se va a conectar al calentador Nada más va a estar cerca Para poder conectar Vamos a pedirle que Muestre más soluciones Esta es la solución que presenta Puede ser Y después la movemos Pero también podemos buscar Desde el principio Una más apropiada Esta estaba buena Lo viene por el plafón Y se conecta todo Decimos que sí Finalizar Y nos presenta Unos errores Aquí nos dice que Como la tubería viene por el plafón En el fregadero Está invertida la conexión En el siguiente Lo mismo en el otro En el otro lavabo En las regaderas Que tiene Conexiones estándar Y nosotros estamos Conectando con genéricas Y el último También Y ya generó Nuestro Nuestra tubería Vamos a verla En el nivel 2 Aunque no es de MEP Pero ahí la podemos ver Y aquí tenemos ya Nuestra tubería Tiene errores Por todas las advertencias Que nos hizo Pero ya está Y en el siguiente video La vamos a A componer Aquí está Hasta aquí termina Falta conectar No está conectado al mueble Y ni al calentador Al mueble de la cocina Ni al calentador Y terminamos este video Los estoy haciendo más cortos Para que en cada video Ponerles un nombre De exactamente Que fue el ejercicio En este ejercicio Fue generar La tubería De agua caliente En el siguiente Serán las modificaciones Esto fue Por solicitudes De ustedes mismos En vez de hacerlo Más grande Un video grande Que tenga Varias Varios elementos Es más difícil Localizarlo Aquí es un video corto Dedicado únicamente A generar La tubería De agua caliente Y salimos Que lleva La tubería La tubería De la tubería Gracias.